Música Fijate, son mucha presión permanente Hoy regresas a jugar la primera fecha y enfrentas con ustedes Entonces ya tienes con... Cada partido hace una obligación distinta y una presión extra Entonces, lo bueno es que tenemos a todo el nivel parejo Han levantado mucho el nivel roboso, Checho, que le estaba costando a ellos también ponerse a punto Recuperamos a Leo González que terminó con una rotura de menisco De a poco vamos sumando, han trabajado todo, han hecho el trabajo casi todo en un 100% Y fue muy exigente, la verdad que fue durísimo y la verdad que me deja tranquilo eso Ahora habrá que soltarlos para que lleguen de la mejor forma al campeonato final Que va a ser muy duro porque todos juegan por algo y las obligaciones son siempre mucho más complicadas en una segunda rueda Pero manteniendo la personalidad y la regularidad que tuvimos, seguramente vamos a estar en la pelea Hablamos siempre que la posibilidad de refuerzo siempre y cuando sea algo mejor de lo que tenemos Si no, no voy a traer a nadie por traer a ningún hombre que no me cambie la ecuación va a ser posible traerlo En algún momento se tiró y se dejó entrever que había una posibilidad de que se venía Chávez que terminó dando Silvi Si hablamos de un jugador de ese nivel seguramente que lo queremos Y es más, si el apoyo viene económico de afuera es por un jugador distinto No creo que el club pueda rascar en un jugador que nos dé lo mismo de lo que tenemos Una apuesta no nos sirve, una variante de un jugador a recuperar no nos sirve Hoy nosotros tenemos tres meses y necesitamos jugadores que estén bien Yo les puse el ejemplo del chico de Feni de Miranda, por ejemplo Si vos querés tener un refuerzo en Miranda sería un refuerzo del enganche de Feni Es decir, un jugador que está en un nivel espectacular Romero, perdón Que está en un nivel espectacular y buscás algo distinto Si no, los muchachos han trabajado, se han ganado un lugar y se merecen que lo respeten también por lo que vienen haciendo Hay equipos que no están bien y que sabés que tienen potencial para crecer San Carlos no es el mismo San Carlos que enfrentamos en la primera fecha Porque el que lo agarró el flaco ha tenido una seguidilla impresionante Y lo enfrentamos después muy rápidamente Atlanta se ha reforzado y ha recuperado un poco el envión que había tenido Va a ser muy duro, todos los partidos van a ser finales Hay que estar preparados, mentalmente y físicamente porque va a ser un desgaste Pero estamos preparados, confiamos plenamente en los chicos Están muy bien, nos dejó muy contentos el trabajo y a seguir creciendo ¡Gracias!